Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que hicieras ni uno más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Fígurate Dos locos sueltos en plena calle Colarnos juntos Juntos, amor para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez ¿Por qué te vas? Porque te vas, porque te vas, porque te vas Como yo te amo, olvídate, nadie te amará Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impeto del viento Yo te amo en la distancia, en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Si me necesitas para algo, silba Ando silbando, me paro con la gente a charlar